Peggy 12. Hemos accedido al reino de las hadas. Aquí la distancia y el tiempo varían. Ese escudo era un nodo mágico. No eres un hechicero de verdad. No deberías poder hacer eso. Me siento poderoso. Si alguien puede derrotar a la reina de pesadilla, ese eres tú. ¡Cuidado! Durante incontables generaciones, grandes hechiceros defendieron el mundo del mal. ¡Cuidado!